En las informaciones vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con BRICS, la empresa BRICS, aquí cerquita también de la ciudad de Roldán, en la ciudad de Carcaranía. Y que bueno, recordábamos lo que fue el año pasado con la información de este enjuague bucal que ha llevado adelante la empresa, donde desactiva casi el 99,9% lo que es el SARS-CoV-2, el COVID-19. Y esto realmente ha sido revolucionario, primero para toda nuestra América y después obviamente para el mundo. Y bueno, ahora BRICS está en la propuesta de ya exportar biotecnología. Los empresarios de BRICS han estado en Europa, incluso acompañado también por el propio cónsul Alfonsín, que los ha esperado allí en las reuniones. Y bueno, un poco queríamos charlar de esta expectativa, de esta puerta obviamente que se habla al mundo también para la República Argentina, porque realmente es una puerta muy importante para la América toda. Ya lo tenemos a Juan Ignacio Zagari, quien es también socio gerente de la empresa. Juan Ignacio, te damos la bienvenida, un gusto charlar contigo, un placer. Y estamos celebrando también nosotros desde aquí este momento, este convenio de biotecnología también para Europa, para otros continentes y que salen obviamente de estos lugares. Así que es un gusto y bueno, contarnos un poco toda esta experiencia que en este último tiempo ha llevado a ustedes a ponerlos en los primeros lugares en el mundo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Bien. Bien, Juan Ignacio. Sí, perfecto. Te estamos recibiendo bien, Juan Ignacio. Te estamos recibiendo. Bueno, bueno. Bueno, que contarles que estamos muy contentos, muy orgullosos de todo lo que estamos viviendo, ya que a partir de un desarrollo biotecnológico de nuestro laboratorio, que se inició ya por marzo de 2020, un desarrollo científico, hoy tenemos la posibilidad de afirmar que nuestro producto está en muchos países del mundo, ya estamos, como bien dijiste, estamos exportando nuestra tecnología porque queremos que llegue a todo el planeta. Y esto está sucediendo en este momento. Nosotros llegamos ayer de Barcelona, luego de mantener diversas reuniones con el que será el fabricante del producto para España, para toda Europa, Medio Oriente, África y Asia. Es una empresa muy importante de biotecnología de Barcelona y este mismo acuerdo lo estamos haciendo con muchos países del mundo, ya que, como recién dije, queremos que el producto llegue rápidamente a manos de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Se trata de un producto que tiene la particularidad de no ser un enjuague bucal común y corriente, sino que, entre otras cosas, y más aún en estos días, tiene la particularidad de inactivar el virus SARS-CoV-2 en la boca, en la saliva, con una eficacia que ha sido científicamente comprobada mayor al 99.99%. Esto nos llena de orgullo porque es un desarrollo hecho en la Argentina por nuestro laboratorio, por nuestro equipo de científicos, encabezado por el ingeniero Mauricio Doboleta, que se inició en su momento, allá por marzo de 2020, como recién dije, por la inquietud de un destacado odontólogo colombiano, el doctor Haddad, quien nos plantea ver cómo podemos proteger a los dentistas ante la contaminación cruzada, es decir, la probabilidad o la posibilidad de que un paciente con el SARS en la boca pueda contagiar al odontólogo y generar esa contaminación cruzada dentro del consultorio. A partir de eso es que empezamos a trabajar y desarrollamos una fórmula exclusiva que le hemos patentado en Estados Unidos, de este producto que, como recién dije, tiene la particularidad de inactivar el virus SARS-CoV-2, y esto fue publicado en un journal científico europeo, fue publicado el artículo desarrollado por científicos de cinco países del mundo, donde se demostró la eficacia de nuestro producto. Juan Ignacio, bueno, allí los veíamos junto al embajador, allí en España, al doctor Alfonsín, ¿no? ¿los acompañó para reunión con empresas, con empresarios? Sí, exactamente. El doctor Alfonsín, que ha sido, es una persona maravillosa realmente, y se ha mostrado sumamente interesado e impactado por este desarrollo argentino, nos acompañó en todo momento, en todo el proceso, porque tanto él como nosotros entiende perfectamente el impacto que esto tiene en nuestro país, no solo a nivel de desarrollo científico, de exportar biotecnología, sino desde el punto de vista del ingreso de divisas. Entonces, tiene muchos, muchos frentes este desarrollo, ¿no? Más allá de la noticia científica, de la novedad y la innovación, que llevamos adelante, tiene un impacto a nivel país, que eso es lo que nosotros vemos como más importante y que nos sentimos realmente muy orgullosos. Bien. Indudablemente, Juan Ignacio, recién lo marcaba, ¿no? Puertas que se abren en el contexto a nivel internacional, que hoy en este momento, como lo marcabas, es tan importante para nuestro país, ¿no? Es muy importante. Este mismo formato lo estamos replicando en varios países del mundo, porque, como dije antes, queremos que el producto llegue a un precio muy accesible a la gente, a las personas, a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier país, porque hoy nos encontramos que, a nivel de shipping, a nivel de transporte, es muy costoso enviar mercadería de estas características, que tiene un peso y un volumen importante, a Europa, a Medio Oriente o Asia, porque muchas veces el costo del transporte es más caro que la carga en sí misma. Entonces, a partir de esto, es que tomamos esta decisión estratégica de fabricar bajo el formato de licencia, ¿sí?, en diferentes países ubicados estratégicamente en el mundo para que el producto llegue realmente a un precio súper accesible para cualquier persona. Bien. En América también, ¿no? En América se está comercializando. Así es. Bueno, en Argentina, por supuesto, lo fabricamos aquí, pero también se fabrica bajo licencia en Colombia, en México y, bueno, ahora en España y estamos en negociaciones para hacer lo mismo en China. Bien. Juan Ignacio, vos sabés que nosotros los periodistas siempre somos inquietos y sabemos que ustedes también, dentro de las ciencias, siguen investigando, siguen buscando, tienen un grupo excelente de trabajo y, bueno, ¿conocer medianamente ahora a qué están apuntados, a qué se está trabajando o se sigue únicamente con este tema nada más, con BRICS? Nosotros somos muy inquietos también desde el punto de vista de la innovación y del desarrollo. Tenemos un equipo de científicos maravillosos, científicos argentinos que hoy mismo se está trabajando en una extensión de línea del Sintrus, del Bionjuague, que lo tengo aquí para que todos lo vean. Se está trabajando en una extensión de línea para uso profesional. Estamos hablando de más de 30 productos que estamos ya presentando a la ANMAT en estos días para que se puedan aprobar y también empezar a exportar esta tecnología. Y, asimismo, considerando la capacidad que tiene el principio activo de este producto, ya estamos trabajando muy avanzados en un producto para lo que es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Ya que somos conscientes, y esto es noticia pública, que están en aumento las enfermedades de transmisión sexual, muchas enfermedades, incluso el propio HIV que ha mutado no hace mucho tiempo, estamos trabajando en eso, ya en conjunto con destacados centros de investigación de Europa, de América y también con universidades muy prestigiosas europeas, justamente para dar con esto rápidamente poder documentarlo a nivel científico y lanzarlo al mercado de inmediato. Juan Ignacio, ¿realmente esto tendría que ver con profilaxis? Digo, ¿medicamentos? Es profilaxis, básicamente son medidas preventivas para evitar o minimizar los contagios de distintas enfermedades de transmisión sexual, que en muchos casos tienen consecuencias letales. Bien, por eso decimos no se quedan quietos, constantemente están allí investigando y avanzando. Siempre en movimiento, siempre en movimiento, es lo que nos gusta, es lo que amamos, y estamos comprometidos con seguir desarrollando productos innovadores justamente para toda la humanidad, para todas las personas que lo necesiten. Bien, Juan Ignacio, agradecerte. Nosotros tenemos el corazón puesto allí, realmente apostamos a la ciencia argentina, a nuestros médicos, a nuestros científicos, porque es el potencial que tenemos por allí dormido. Cuando decimos en la Argentina hoy no pasa nada, hoy hablamos únicamente de miseria, de indigencia, sabemos que están los científicos trabajando a contrarreloj para poner a la Argentina en el lugar que nunca debió perder, ¿no? Exactamente, y más aún, recién llegados de Europa, viendo lo que está pasando actualmente en Europa, que se están incrementando los contagios por la nueva variante, la Omicron XE, de forma dramática en algunos lugares como Alemania, así que hoy por hoy nuestro compromiso al 100% para al menos dar un aporte o alguna manera adicional de protección para las personas. Gracias, Juan Ignacio, muy amable. Agradecer y un saludo para toda la gente de BRICS, muy amable. Gracias a ustedes, con gusto, cuando gusten hablamos. Saludos. Bien, ahí lo teníamos entonces a Juan Ignacio Zagari, uno de los socios gerentes también de BRICS. Está aquí cerquita, en Cargaraneá, firmando ya este convenio de exportación de biotecnología, nada más, y poner a la Argentina en un lugar realmente importante y con un tema tan trascendental como ha sido COVID, donde el mundo da ciencia efectivamente con este producto comprueba y establece el 99,9% de efectividad de este producto donde ya todo el mundo se suma, así que uno esté muy contento. Y con más tecnología e investigando más temas que tienen que ver nada más y nada menos con la salud.